En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. Escenario, rostros que dejan rastros. Ramiro, lo escuchamos. Siempre es un gusto, es un placer poder acompañarles a través de este programa Escenario. Este es su canal virtual La Voz del Sur. En esta ocasión tenemos como invitada especial una dama que ha dado mucho por el bienestar, el desarrollo de Catamayo. Piedad Jiménez, ingeniera comercial, nos acompaña en esta ocasión. Ella es propietaria de Hostería Ecológica Campo Alegre, aquí en el Cantón Catamayo. Ingeniera, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, estimado Ramiro y estimado Leonardo. Para mí es un gusto felicitar a La Voz del Sur TV por esta oportunidad brindada para el emprendimiento en todo el contexto, no solamente el turístico, sino los emprendimientos de Catamayo a nivel de Loja y su provincia. Gracias por ese aporte, porque de ello nosotros podemos plasmar nuestros servicios que tenemos y a la vez también poder promocionarnos como tal. Muchas felicitaciones por ello y sigan adelante, que es una doble labor y una doble función que va en pro del desarrollo económico, no solamente de Catamayo, sino de la provincia de Loja en sí. Completamente de acuerdo, ingeniera. La labor que ustedes realizan es importantísima para el desarrollo común. Quisiéramos, ingeniera, antes de que nos cuente precisamente del trabajo, de lo que es la hostería, conocer un poquito más de quién es usted, porque después, ante el logro, el éxito, lo que se ve, siempre hay una vida, una vida de sacrificio, de esfuerzo, no todo es fácil, hay momentos inclusive de lágrimas y todo eso, pero es parte del proceso. Quisiéramos conocer, ingeniera, un poco de su trayectoria, quizá de su familia, de sus primeros momentos. ¿Es usted de Catamayo? ¿De qué parte es usted? Mi hogar se ratificó en Loja. Ahí está nuestro hogar. Bueno, mis padres son gonzanameños, mi madre es acapalquense, soy de la provincia y con mucho orgullo. Me casé con mi esposo, que es lojano, y sí debo de darle gracias a Dios por haberme permitido un hombro, que es mi esposo, y gracias a la contribución de él. Y la comprensión de mis hijos hemos podido avanzar, no solamente en este emprendimiento, sino en muchos más que Dios nos ha permitido desarrollar en esta travesía de la vida. Y sí, si bien es cierto, es verdad, muchas lágrimas, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero sobre todo, mucho amor. Y con eso es lo que hemos conseguido llegar en el sitio al que estamos. ¿Qué recuerda de sus papás, Ingeniera, quizá cuando era un adolescente? ¿Cómo era ese convivir con sus papás? ¿Qué aprendió de ellos? Bueno, mis padres, mi padre, mi madre, vienen de una familia muy humilde, y obviamente desde la cuna hemos podido captar como hijos la honestidad, la honestidad, el trabajo, y sobre todo, pues, el emprendimiento, a ponerle mucho amor, mucha fe a lo que uno hace, desarrolla. Y si bien es cierto, estamos en este medio en el que no miramos quizás el trabajo para uno, sino en generar fuentes de trabajo, en mirar al lado de uno quién está, qué necesitan. Y ese ha sido el objetivo desde nuestra cuna que nuestros padres nos han inculcado. Antes de decidirse a tomar las riendas de lo que es la hostería Campo Alegre, antes de eso, ¿cuál era su actividad? ¿A qué se enfocaba? Bueno, yo vengo desde los 18 años perteneciendo al magisterio. Es mi primera actividad. Luego di un paso al lado para emprender en una actividad comercial que ya desde el año 1986 la tenemos, que es la Casa Comercial de Distribuciones del Regalo. Desde ahí hemos emprendido muy fuerte, obviamente, vuelvo y repito, de la mano de mi esposo, del apoyo, del hombro de él. Él ha sido mi neutro, que cuando yo me exaltaba o era un poco acelerada en las inversiones, él me decía, aguántate un ratito. Entonces, quizás ese contraste, ese neutro que vuelvo a repetir, creo que nos permitió tener en una mano la fuerza y en otro lado la reflexión. Eso es, en síntesis, lo que nos ha permitido avanzar. Mi esposo no representa, pero en cambio él es una piedra, él es prácticamente una parte importantísima en el desarrollo nuestro. Ingeniera, usted, bueno, siguió la carrera de lo que es ingeniería comercial y esto ha sido fundamental justamente para impulsar, apoyar los emprendimientos que vienen. Quizás usted desde un principio pensó en esta carrera o tenía otras opciones. ¿Cómo fue? No, más bien, ya una vez estando en el magisterio, Dios permitió que puse esta empresa que es comercial. Veía que no solamente la parte teórica es la que se maneja, sino también la técnica. Entonces, siempre necesitamos el conjunto de la teoría y la práctica para hacer una buena actividad. Y es así que hemos avanzado en el contexto de llevar la familia, en el contexto de llevar nuestros estudios y también nuestras empresas. Entonces, ha habido un esfuerzo muy grande. Obviamente se requiere de mucha planificación, mucha organización para poder establecer los horarios y así poder cumplir en cada ámbito con nuestros requerimientos. Sin duda, la parte educativa, lo que fue el tiempo de docencia, todo eso también aporta muchísimo, ¿no?, para lo que el paso que dio a continuación. Es un conjunto que abarca y que fortalece todo. Le comento, Ramiro, que la universidad fue tan fácil porque, créamelo, solamente tenía que aprenderme la parte técnica, las teorías, porque la práctica yo ya la tenía, más bien era un ente de poder contribuir ya con los compañeros que no estaban inmersos en la actividad. Pero a mí, para mí, para mí ya era fácil llevar el tema del SRI, que es crédito, que es finanzas, intereses, un crédito hasta donde corresponde sacarlo, dígase a cinco, tres años. Entonces, todo ese conocimiento yo ya lo tenía. Solo fue a sostenerme en la universidad y aprender prácticamente la teoría. Con mucho gusto, ingeniera. Gracias por seguirnos acompañando y también a nuestra audiencia que están pendientes de este diálogo. Es un diálogo que lo hacemos con toda la cordialidad, con toda la familiaridad, porque ese es el propósito. Bueno, ahí estamos entonces ya con la ingeniera. Quisiéramos, ingeniera, que ahora sí nos cuente respecto a lo que es la hostería. ¿Cuándo empezó este proyecto? ¿Cómo empezó también, ingeniera? Coméntenos esto. Mi estimado Ramiro, como una segunda opción, porque estamos conscientes que muchas de las veces hay tiempos de vacas gordas y vacas flacas. Entonces, es importante diversificar las actividades con la finalidad de poder compensar. Cuando se pone mal la parte comercial, la parte turística debe de mejorar. Entonces, en ese sentido hemos podido diversificar, obviamente, el tema de las actividades con la finalidad de poder compensar. ¿Y por qué dedicarnos al área turística? Sin tener conocimientos inicialmente, obviamente. Y más que todo, pues, ¿por qué en Catamayo? Cuando íbamos a invertir en este tema de turismo, miramos muchas opciones, entre ellas Vilcabamba, Malacatos. Pero finalmente tomamos la mejor decisión, porque en realidad miramos que Catamayo, este valle que es hermoso, tierra del eterno sol, las actividades no se desarrollan hasta 7, 8, 9 de la noche, sino hasta 1, 2 de la mañana. Entonces, es una doble jornada laboral, es una doble jornada de producción. Y otro tema también que es importante destacar y que en el análisis de inversión se pudo considerar que es un paso obligado de 14 cantones que quedan al paso por Catamayo. También uno de los factores preponderantes que nos permitió tomar esta decisión es el aeropuerto. En ese sentido, pues, muy agradecido con Catamayo por habernos abierto las puertas a este emprendimiento. Hemos sentido el apoyo de su gente, hemos sentido el apoyo de sus autoridades, y eso nos ha permitido articular ideas, articular, obviamente, acciones en beneficio del turismo de Catamayo. ¿Cuántos años va ya en función la hostería acá en Catamayo? Bueno, la hostería lleva desde el 2010, que es la fecha en donde nosotros iniciamos nuestra actividad. Y, bueno, hemos trabajado muy fuerte. Primero fue una propiedad, luego, por la necesidad de tener el frente o acceso a la parte principal, a la vía, hemos tenido que invertir en otra propiedad, y con eso pudimos integrar los servicios. En este momento tenemos áreas aisladas del área social, es decir, todo lo que es recreación, ruido, está en un sitio, y lo que es hospedaje se mantiene en otro sitio por privacidad, y por el tema de que haya una separación con la finalidad de no interrumpir el descanso de nuestros huéspedes. Es decir, si es un diseño, si es un estudio, está estratégicamente organizado, tiene su segmentado para que los turistas, los clientes puedan disfrutar y no se sientan a lo mejor interrumpidos de una cosa y otra. Así es, mi estimado Ramiro, por comentarle que en este emprendimiento se trabaja día tras día en la innovación, no solamente en la innovación estructural, sino en la innovación de lo que es sus habitaciones, en crear nuevos servicios y dar el mejor servicio para nuestros clientes. Con esta pandemia nos ha tocado sumamente fuerte el cambiar, el darle un vuelco al estilo turístico. En realidad, como sería, tenemos factores muy importantes que nos permiten tener un plus, entre ellos el tema ecológico. Obviamente, esto nos permite tener un poco más de confianza por la vegetación, por la parte que nuestros, un aire fresco, un aire lleno de mucha vegetación. En ese sentido, nosotros le hemos apostado y desde que nace esta hostería, nace como hostería ecológica Campo Alegre. Y es así que nosotros le hemos dado los valores agregados en todo aspecto. En el aspecto de, por ejemplo, ahora estamos con unos senderos. Estos senderos son de frutas para que nuestros huéspedes vengan y ellos puedan degustar desde la planta su paladar. Entonces, son cositas muy, muy subgénesis que en realidad trastocan el turismo tradicional. Claro, y es la diferencia de lo que es la hostería. Sí, hemos diferenciado nuestros servicios. Por lo tanto, hemos creído que en realidad no somos competencia de nadie. Más bien, somos aliados con nuestros compañeros de diferentes hosterías con la finalidad de buscar acciones y por qué también no decir lo que es una parte muy importante, las estrategias de vinculación con la empresa privada, perdón, la pública con la privada, que es algo muy importante que debemos siempre tomarnos de la mano para que nuestros emprendimientos vayan avanzando. Porque, como comprenderán, una golondrina no hace verano, sino más bien todos hacemos el verano. Así es, ingeniera. La unión hace la fuerza. Y yo creo que en esta situación no debería haber espacio, inclusive, para las competencias malsanas, sino más bien para el compartir, que eso es importantísimo. En todo caso, el nombre ecológico no es simplemente un nombre. Ya lo mencionó usted. Hay mucha naturaleza. Si pudiera contarnos a lo mejor qué tipo de plantas, qué frutos es lo que podemos encontrar acá. Bueno, el fruto que tenemos durante todo el año es el mango. Inclusive hay una sobreproducción. Comentarles a nuestros clientes que en realidad todo el año tenemos el fruto y ellos están disfrutando de un desayuno con frutos frescos de la planta a su paladar. Entonces, este es un tema tan importante que nos regala este bello Valle de Catamayo, pero también va de la mano con el cuidado, con el riego, con las vitaminas y todo el tema de cuidar de nuestras plantas. En todo este tiempo que ya mantiene al servicio de la colectividad, de la austería, mucha gente ha llegado, ha visitado, ha conocido, se ha impresionado del servicio que ustedes realizan. ¿Usted recuerda a lo mejor una o varias personalidades que han marcado quizá el trabajo, el servicio que ustedes ofrecen y que usted los recuerde? ¿Algo o alguien muy especial que ha pasado y ha hecho uso de la austería? Muchísimas personas, muchísimas personas muy importantes, entre ellas Tormenta. En los carnavales nuestro precedente es la mayoría de artistas se hospedan en nuestra austería. Siento algo de no quererme engreír con lo que tengo, pero sí es una preferencia y un referente en Catamayo. Como ustedes son catamayenses también podrán dar el aval que en este momento lo estoy informando. Y bueno, dentro del turismo hemos compartido tan lindas experiencias en la administración del arquitecto Salinas. Tuvimos la oportunidad de ir por dos años consecutivos a las FITES. En la FITE del 2012 que se desarrolló en Quito, pudimos traernos la Copa de Oro para Catamayo por el mejor video promocional. En el 2013, en cambio, trajimos el premio de bronce para Vilcabamba. Pero Catamayo ha estado siempre presente gracias a esa administración y en realidad al impulso que se le ha dado a los servicios turísticos. Eso nos ha permitido, obviamente, tener un poco más de experiencia, poder compartir nuestros servicios con grandes potencias en el quehacer turístico, en la industria turística. Y en realidad, ese compartir, ese debatir, nos permite copiar y aprender y mejorar a la vez. ¿Qué servicios actualmente tiene y cuenta la hostería? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? La hostería cuenta con dos restaurantes. A la entrada tenemos nuestro restaurante de comida. Luego tenemos el restaurante, lo típico de Catamayo, la cecina. Lo tradicional es la arvejita con mineo y la cecina. Entonces, ahí damos toda la comida típica de Catamayo. Contamos también con senderos de frutas, cancha deportiva, con los servicios de spa, como es sauna, piscina, turco. Asimismo, contamos con 36 habitaciones, capacidad para 100 personas, distribuidas entre dobles, triples. Y también tenemos las másteres para un segmento de mercado un poco más exigente. Comentarle que nuestra lencería es completamente blanca. Cuidamos mucho de la presentación. En esta pandemia que nos tocó, le decía anteriormente, dar un vuelco al tema de los procesos. En este momento nos ha tocado una inversión sumamente fuerte en el sentido de automatizar los equipos. A la entrada tenemos, obviamente, el dispensador de alcohol y gel. También el registro de la temperatura, que es una norma que exige el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud Pública. También en nuestras habitaciones contamos con todas las habitaciones ozonificadas y con las almohadas antifluido, que eso permite, generalmente en la noche o cuando uno descansa, tiende a salivar y dejar en la almohada. Eso permite, el antifluido no le permite, obviamente, que traspase a la almohada, si no sale de ahí directamente a la lavandería y también a la esterilización. Esos son los procesos que los hemos manejado y los tomamos en serio, la responsabilidad que tenemos con nuestros huéspedes y también con nuestro personal. Es decir, el cliente se siente seguro acá. Que se sienta seguro. Y comentarle también a la ciudadanía que nuestro equipo de trabajo está completamente ya vacunado y libre de, bueno, eso no quiere decir que, bueno, nos relajemos. Más bien, tiene que haber el mismo cuidado de siempre, pero contamos, gracias a Dios, con nuestro equipo ya vacunado y con todos los protocolos de bioseguridad que prácticamente garanticen la estadía de nuestros huéspedes, como también garanticen que nuestro personal esté a buen recaudo. ¿Cuál sería quizá el propósito como emprendedora, como mujer emprendedora? ¿Cuál sería el proyecto quizá próximo o el sueño que tiene por alcanzar mi estimada ingeniera Piedad? Bueno, estamos concluyendo un sueño muy grande. Nuestro objetivo o el mío personal ha sido sacar las empresas, dejarlas muy bien planificadas, muy bien organizadas, buscar una persona de confianza y finalmente que continúen con su organización y con su estructura empresarial. Es así que la casa comercial, distribución es el regalo, se maneja de esta forma. La hostería tiene la misma estructura, obviamente apegado al turismo. Y ahora tenemos un emprendimiento de hace ya dos años con la clínica Santa Isabel. Estamos ya prácticamente a un mes ya de entregar esta empresa. Entregarla, estamos hablando de entregarla ya con quirófano, con hospitalización. Y obviamente una vez que salgamos de ese emprendimiento, que eso prácticamente es un compromiso social que nosotros hemos tenido, con Dios primeramente y con la sociedad, por habernos permitido llegar a sitio al que estamos. Entonces, no solamente es llenar el bolsillo, sino también mirar al lado a quien necesita de nosotros para poder extender la mano. Entonces, esto nace desde un compromiso social y gracias a Dios ya lo tenemos plasmado. Este mes de junio concluimos. Inclusive, están cordialmente invitados a la inauguración. Y finalmente, pues, damos paso a una inmobiliaria que quedó pendiente desde el 2012 para retomar nuevamente esa actividad. Esa ha sido nuestra visión, dejar instalando las empresas y que ellas, con su estructura empresarial, continúan dando sus frutos. Y con ello no es solamente que les engrandecer los dueños, sino más bien generar recursos, generar la economía, mejorarla mediante los impuestos que se pagan. Entonces, creo que es un aporte de una u otra manera también a la sociedad. Aplaudimos ese trabajo ardo que realiza, pero sobre todo con esa mirada social, que eso es valiosísimo. Ingeniera, queremos, el tiempo se nos ha ido muy rápido y queremos, bueno, agradecer por habernos acompañado. Pero antes quisiéramos que nos deje quizá un mensaje muy importante de su experiencia como emprendedora, como empresaria, para toda la gente que está buscando quizá una oportunidad y quieren dar un paso, pero a lo mejor no tienen esa visión o les falta ese apoyo, ese incentivo para que también puedan hacer algo, ¿no?, en la vida. Un mensaje para toda la comunidad. Así es. Qué lindo despertar cada día con un objetivo. Despertar cada día con una meta. Qué hermoso que nuestros sueños, a medida que vayamos creyendo en ellos, se vayan cumpliendo. Y cómo que llegamos a ellos justamente con amar lo que hacemos, con hacer las cosas con cariño y finalmente creer en uno y creer en los proyectos que uno plasma. Ese es el condimento que ha permitido llegar a este sitial, pero sobre todo una fe espiritual que nada es posible si es que no estamos tomados del Todopoderoso. Él es quien guía nuestros caminos, Él es quien permite llegar a donde estamos, Él es quien permite tener nuestra familia realizada como profesional y hay en este momento que la familia esté produciendo para la sociedad. Esa es una bendición. Entonces, creo que la misión mía está cumplida en todo aspecto, en el aspecto profesional, en el aspecto del emprendimiento y también en el aspecto de poder devolverle a la sociedad lo que en algún rato ella nos lo dio. Sin duda alguna. Bueno, importante el mensaje de la ingeniera Piedad Jiménez que esta noche nos ha acompañado aquí en el programa escenario. Leonardo, yo creo que con esto terminamos también. Queremos agradecerle una vez más. Ha sido muy importante lo que nos ha contado. Y pues bueno, nos reflejamos en el trabajo que usted realiza. Eso es importantísimo. Y agradecerle por habernos aceptado la invitación, ingeniera. Muchas gracias. En una próxima oportunidad estaremos también gustosos de poder nuevamente tenerla acá con nosotros. Le digo muchísimas gracias por la oportunidad de darle al emprendimiento. Muchísimas gracias por podernos, por permitirnos compartir nuestras experiencias, compartir nuestras anécdotas, pero sobre todo la fe y la creencia en uno mismo. Que ese es el condimento, nuevamente repito, para llegar a cumplir un objetivo. Cada día tenemos que soñar. Si bien es cierto soñar, pero también creer. No solamente el sueño, sino también pensar, creer y trabajar en ello. Porque nada sacamos soñando cuando no nos levantamos pronto, cuando no nos organizamos, cuando no vamos el día puntual a nuestras obligaciones. Entonces, es todo un compromiso que nos permite llegar al sitiar. Así es. Soñar, creer y accionar. Muchísimas gracias, ingeniera. Vamos entonces a terminar. Gracias, amigas y amigos, por habernos acompañado en este programa. Y queremos desearles un excelente fin de semana. El día lunes volveremos con otro invitado aquí en escenario. Un abrazo. Que la pasen muy bien. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.